Yo soy la peluquera de Chalper. Ya. ¿En qué consiste eso? Nada, pues yo al Chalperito lo atiendo de que era chiquitito, de que me dio un metro setenta más o menos. Ya, perfecto. La verdad, ¿cómo te llevas con él tú? Mire, la verdad, o sea, a ver, yo no lo sigo atendiendo porque me lleve bien, yo lo sigo atendiendo porque yo tengo un sentimiento de culpa muy guardado. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo que pasa es que una vez su mamita me dijo, córtele el pelo cortito, cortito. Y yo, bueno, yo le corté con mi herramienta, le corté cortito, cortito el pelo y en un momento se movió. Y yo hasta el día de hoy me pregunto, ¿no le habré pasado a llevar una vena importante en la cabeza que quedó así? ¿Y por qué crees eso? ¿Él era distinto antes? O sea, sí, porque yo me recuerdo cuando era chiquitito, él hablaba tontera, él hablaba tontera y yo dije, ya, está bien, es porque es chiquitito, después entró a la adolescencia y hablaba pura cabeza pescado y yo me dije a mí misma, yo me dije, es la etapa de la vida en la que tapo. Pero después entró a la universidad y seguía hablando pura cabeza pescado. Entonces yo ahí me dije a mí misma, me dije, no, esta es la etapa universitaria, ¿qué le dicen? Pero ya tiene 36 años y sigue hablando weán. Entonces ya está harto grande, ya harto peludo para hablar las tonteras que habla. Imagínense que yo a él, yo me demoro más o menos una hora en cortarle la mate pelo que tiene, yo tengo que ocupar estas cosas, no me da con tijera peluquera. Y me demoro una hora, eso significa una hora escuchándolo hablar cada 15 días. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que es para una eso? Escucharlo a él una hora cada 15 días, hablarla. ¿A qué habla? Es desesperante, ¿sabes? Que yo, la última vez yo le inventé que yo ya tenía un accidente, se me habían reventado los tímpanos para que creyera que yo era sorda porque yo ya no daba más de escucharlo. Yo agradezco al cielo que hayamos estado en cuarentena tanto tiempo porque hace dos meses que yo ya no lo veo. Oiga, y ahora que estamos en fase dos o algunas comunas, y usted va a...